Y agárrense amigas porque viene cargadito este haul Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Y hoy estaremos haciendo un haul Back to School con Jess Style Y usted se preguntará, ¿por qué hasta ahorita un haul de Back to School? Si se supone que ya todos volvemos a la escuela La respuesta es simple amiga, porque Jess Style así se manejó, yo no sé por qué Me llegó la invitación para participar en esta campaña como el veintitantos de agosto Y yo me quedé, uy, de aquí a aquí me manden los productos, de aquí a que me lleguen De aquí a que lo dite, lo filme y todo eso, vamos a estar en septiembre Y dicho ya, estamos en septiembre Pero me gustaría saber allá, usted que está allá viéndome desde su casita Que me comenten si ya volvieron todos a la escuela Es que aquí en México se acostumbra de que a finales de agosto, principio de septiembre Todo el mundo entra a clase, que por eso también me extrañó Pero aún así, estoy muy contenta de participar con esta campaña con Jess Style Esta es una colaboración, Jess Style no me paga, solamente me manda estos productos Para que yo se los enseñe aquí Son cosas que yo escogí Y agárrense amigas, porque viene cargadito este haul Porque también compré algunas cositas con mi dinero aprovechando el envío Y usted se preguntará también, ¿por qué ando tan despeinada el día de hoy? Este es mi cabello natural Y ustedes no se dan cuenta, pero yo muchas veces me tomo como un break del cabello Para dejármelo descansar un poquito Porque siento que se me maltrata un poco Desde tanto peinarlo Entonces me va a disculpar este video y al que sigue Que voy a tomarme un pequeño break Porque si mi cabello dice, me deshidrato Y tenemos un código de descuento amigos Así es, es Priso10 Aquí se los voy a dejar y los links de todas las prendas Que van a ver aquí en el haul También en la descripción, les voy a dejar el link directo Y también, ya saben como siempre, mis medidas Por si alguna prenda les interesa, ustedes pueden usarme como referencia Y amigas, tengo que ofesarles que este haul se viene cargadito de suéteres Y luego, ¿por qué me regañan, verdad? Así que espero que con este haul por lo menos se puedan dar algunas ideas Para vestir ahorita ya en este regreso a clases Y en esta época de otoño que se acerca Pero primero vamos a empezar con las prendas Que se pueden usar como de entretiempo o más de verano Y voy a empezar con esta blusita transparente blanca Tipo oversize Porque, la verdad, no me queda para nada oversize Esta, de supuesto, yo la compré para usarla encima de alguna otra prendita Y como darle más capas al look Darle otra personalidad Y sí me gustaba mucho el concepto Pero no me queda oversize para nada, amigas Es una tela, pues, ligerita Tal como yo la esperaba Eso sí, tiene algunos como hilitos sueltos De repente cuando desabotonas la camisa Se le sienten y se le ven algunos que otro hilito suelto Por aquí anda uno Y eso no me gustó tanto Esta es la prenda Yo creo que más me decepciona de todo el haul Porque no viene de tanta calidad como yo esperaba Y a pesar yo ya me había mentalizado De que a lo mejor iban a llegar prendas No tan buenas, por así decirlo Pero ahorita van a ver que nos llevamos muchas sorpresas Voy a tratar de irme rápido Porque son muchas cosas las que les tengo que enseñar Esta creo que es unitalla Está bastante económica, creo Por eso no me quejo tanto Y yo la utilicé con un topsito Que es de otra blusita Que se las voy a enseñar aquí Ahora, esta es la otra prenda que les decía Es una blusa doble, se puede decir Es un conjunto, amigas Este es de las prendas que se me hicieron más caras del haul Ya que vi que son dos prendas que se pueden separar Que son por piezas y no viene pegado Entonces eso ya le aumentó mucho el valor a la blusita Porque te las puedes poner por separado Y ya tienes dos looks aparte Esta es una blusita de una tela bastante gruesa y sintética Se podría decir Es bastante cómoda, amigas Siento que apenas me quedó Aquí van a estar pareciendo la imagen con la talla Y este topsito Este sí se siente grueso Bastante grueso Y es bastante stretch Viene como con un resorte en la parte de abajo Como para que te dé más cintura Y, amigas, es una prenda súper bonita, amigas Esta yo creo que de todo el haul Es de que la prenda que más me gustó Porque va mucho, ya saben, que con mi vibe Ya saben, ustedes las que ya son suscriptores Conocen más o menos ya mis gustos, yo creo Y la verdad es que me lo dio toda esta prenda Me gusta muchísimo el conjunto, el colores Me encanta la idea de que sean piezas aparte por separados Pero te la venden como pieza junta Y a lo mejor sí es un poquito más cara de lo que yo esperaba Pero vale la pena totalmente Porque haz de cuenta que tienes dos outfits en uno Me gustó mucho Las mangas me quedan no tan largas como me hubiera gustado Creo que me hubiera encantado que tuvieran una talla arriba Y pedir la talla más grande No me quejo, siento que sí, me quedo De los hombres creo que apenas me da Siento que se me ve un poquito de jaladita La calidad está 10 de 10 Me gustó muchísimo Es una prenda muy fácil para usar diario Para ir a la escuela sobre todo Súper 10 de 10 Y así que vamos a pasar ahora a los cardigans Y a los suéteres Y aquí tengo este cardigan verde Este color siento que la dio mucho este año Este color como pistache Y yo no tengo nada de este color en mi closet Pero color que me encantaba verlo en todos lados La banda también la dio Y estos dos colores yo creo que fueron los colores de este año O el año pasado también Y este es un cardigan bastante grueso amigas Es un cardigan que la calidad 10 de 10 El color se me hace un poquito más bajito Que lo que yo esperaba Yo esperaba un color más saturado se podría decir Pero pues está bien Está como un color un poquito como deslavadito Y este cardigan yo ya lo tenía en mi wishlist desde hace mucho Se me hace una prenda basiquísima Como para usar diario Hay varios colores Entonces yo quería pedir otras Pero primero quise esperar a que llegara este color Que era el que más quería para ver si me iba a quedar la prenda o no Porque yo soy una talla plus size Así que es más difícil para mí comprar ropa Sobre todo china de la página de YesStyle por ejemplo Si me quedó amigas Pero siento que estoy dando el botonazo Sinceramente Creo que la pedí la talla más grande Si no es que es la unitalla Y apenas la di amigas Así que decidí utilizarla con una blusa interior blanca Para poder desabrochar el primer botón Y que no se viera como estirado Y se me viera el bra Y uno quiere ir optar por un look casual Muy de diario Y al final de cuentas termina viéndose sexy amigas Es que uno que tiene más gusto que una asiática Se le ven las prendas totalmente diferentes Yo me he dado cuenta de eso Las asiáticas se ven todas cute, kawaii Una silueta muy elegante Y uno termina viéndose como muy gustuosa Aparte de por la plus size Porque uno que es latina amigas Tenemos curvas Tenemos curvas y la damos todo Pero aun asi siento que se ve linda Se ve linda Lo que es lindo es lindo Las mangas me quedan super bien El largo es perfecto Tiene unos botones como entornazón Todo bien No estoy segura si voy a pedir otra Por eso de que la tengo que usar desabrochada La voy a pensar Porque la verdad El material es super suave Es gruesa Yo pensaba que me iba a llegar algo muy delgado Y no La verdad es que si esta muy bien En cuanto a la calidad Entonces la voy a pensar un poco Ustedes díganme que tal se ve Para ver si me animo a pedir en otros colores Pero la verdad Yo se las recomiendo bastante Ahora pasamos Seguiendo con los cardigans Ahora les voy a enseñar este otro Que es muy muy elegante Se parece uno que les enseñe en otro haul Por esto de las líneas que tiene aquí en el cuello Y es de mangas tipo murciélago Que le digo yo Que son mangas muy amplias Este en la página no se nota Que sean las mangas tan amplias Se le ve muy slim el suéter a la modelo Aquí lo estarán viendo Amigas Tengo varias cosas que decirles Acerca de este suéter El suéter es muy grueso O sea yo Yo la verdad venía con la idea De esperar telas ásperas y delgadas Por experiencias no De que dije yo No hay que tener tanta expectativa Hay que ser realistas Y no amigas Viene super grueso O sea nomás de tocarlo O sea calor Tiene con unas Tiene unas trencitas aquí en la mano Ese detalle me gustó mucho Es gigante amigas Es gigante este suéter Lo que le sigue O sea veanlo Es precioso Y queda muy bonito Lo combiné como la modelo Con un pantalón negro Y se ve muy muy elegante Es de este tipo de prendas fáciles de usar Un cardigan Te lo pones y ya Listo para triunfar Te lo puedes poner también Con una blusa de cuello de tortuga abajo Por ejemplo Si está haciendo mucho frío Y se vería muy lindo Me gustó mucho Le doy 10 de 10 Es super gruesa Yo ya la quiero usar Se siente super suavecita Yo ya me la quiero poner Sinceramente Es de esas tiendas Esas prendas que ya les tengo ganas Súper recomendado El azul que viene Es bastante bonito Es exactamente el de la página No más que les digo Que viene como que más grande de aquí O sea se me hace que se ve más grande De lo que yo pensaba Yo pensé que iba a quedar más A la silueta Pero no me quejo Siento que se ve lindo Y pues seguimos con los cardigans Aquí otro de los cardigans favoritos De este haul Fue el que traigo puesto Este diseño De florecitas Con una carita feliz Creo que ahí lo pueden ver Este Los he visto por todo el internet Por todo el internet Hay de en color verde Con la florecita amarilla De adentro Y hay de diferentes colores Jesse Stahl también lo maneja Y este es un suéter amigas Súper suavecito Es un poquito más delgado Que el otro Pero sigue abrigando Bastante bien Está precioso Vean Lo escogí en este color Porque es el que trae la modelo Y me lo puse con una Blusa tipo camisa Que es como vestido más bien Que ustedes ya me lo vieron En un haul pasado Que les dije que era bien versátil Y me lo he puesto Para todos los hauls La neta Lo combino con todas las prendas Del haul Porque es súper versátil La verdad Se ve súper bien Siento que sí Se ve muy cute Muy kawaii Viendo Me encanta O sea yo vi que esta prenda Como les digo Las he visto en otras páginas Y yo esperaba que Jesse Stahl No llegara tan suavecita Como me llegó Y no Está súper cómodo Está súper a gusto Súper comfy Está ideal Es tipo Crop top Es más corto de enfrente Que de atrás Tiene como una curvatura Pero aún así me gusta Como se ve Queda muy bonito Está muy suave No puedo decir nada más Porque les digo Que yo quedé en shock Con este y con el otro Y yo quedé ¿Cómo? Sinceramente Lo dieron todo Estos cardiganes Estos suéteres Lo dieron todo Jesse Stahl Me dejó en shock Porque no esperaba Tan buena calidad En los suéteres Y no Porque yo pienso Que una tienda Demuestra la calidad En su ropa En la ropa de invierno Porque es cuando Ya te das cuenta Si la tela es de buena calidad Si es gruesa o no Para que te abrigue bien ¿No? 10 de 10 Se los recomiendo Este sí Por ejemplo Así sería un suéter Que me compré En otros colores Ustedes comentenme Abajo Cuál de todas estas Frens que están viendo Va a ser su favorita Cuál se comprarían Ustedes Este cardigan Tiene ese look De mangas Oversized De hombros Caídos Que a mí me encanta Ese look Me lo da todo La verdad Sinceramente Ahora amigas Realmente A mí soy una persona Que me gustan Las cosas Kawaii Lo kawaii Me lo da todo A mí me encanta Me encanta Y saben que Yo soy así Inventada Así que en mis hauls Siempre esperen Una prenda Así que lo ve todo Siempre va a haber Aunque sea una prenda Con temática Muy kawaii Muy Sacada de Japón Muy Loli Como ustedes quieran Decirle Así que les presento Nuestra prenda Kawaii Del haul Del día de hoy Vean esto Me pedí Un conjunto De tres piezas Que yo nomás pedí dos Que es Este que está aquí Veanlo Veanlo Es precioso La primer pieza Es una camisa Tipo de pana Que tiene esta textura Que viene con este moño Que es un listón Que ya viene pegado Y tú te lo puedes amarrar A tu gusto Tú te puedes hacer el moño Como tú quieras Tiene estas costuras Así en rojo Muy bonita Muy correcta Con un cuello Muy muy Dolly Que me fascina Y me lo da todo Este lo pedí En la talla más grande Creo que si no es XL Es 2XL Y amigas Me quedó amigas Me quedó fantástica Y fabulosa También viene acompañada De este suéter Para que tú te lo pongas En cinta Es como un set Que lo puedes comprar Por separado O pues todas las piezas ¿No? Y este suéter Es un suéter Muy grueso Color beige Que tiene muchos detalles En las mangas Que te hace vice De que fuera cosido a mano Ahí está la parte de la espalda Con 3 botones Es muy suave Y muy grueso Y muy pesado De hecho ya me voló Leó el brazo Por estar así Así que lo voy a bajar Este conjunto Viene además Con una falda Pero amigas Ustedes saben Que yo no doy Con las tallas Asiáticas De YesStyle Así que yo lo Combiné con un short Que ya tenía yo Que si lo compré En YesStyle Es lo más ridículo De todo ¿Qué es de shorts? Es un short tipo Oversized Que es a la cintura Que da ese efecto De faldita Este es el único short Yo creo que me queda Bien Que es de YesStyle Es lo más raro Y como el color es beige Este short No creo que ya esté disponible Venía también En un set De dos piezas Que lo podías comprar Junto O por separado Y ese short me encanta Lo uso Es muy muy cómodo Y el color pues es perfecto Para combinarlo Con las piezas Por eso también No compré la falda Porque no daba En la medida de cintura Me faltaba ahí Centímetros Y la verdad Las faldas A mí me dan miedo Si no son tipos cort No me gusta comprar faldas Porque se me hacen Muy cortas para mí Porque una cosa Es que me queda En la medida de cintura Pero el largo También es una cosa Que hay que tener en cuenta Y pues De otra manera Ni me quedaba ¿Verdad? Así que no me la pedí Y pues lo combiné Con el short La blusa Y el suéter Y amigas Se ve divino De la muerte Me encantó Me siento yo En el cuento Amigas Yo me siento En Dark Academy Yendo a clases O sea Yo me siento La más acá Yo me siento Todo Yo me siento Reina Toda poderosa La gama de colores Que va en colores cálidos En tonos beige Me lo da todo Me lo da todo En tonos beige Café Me lo da todo Me lo da todísimo Me encanta Ese look Se ve Divino Ustedes Cuéntenme A mí me encantó Todo Lo pedí porque Si da ese look De back to school De school girl ¿Saben cómo? No estoy segura Si yo me lo pondría Para ir a la escuela Sinceramente A la universidad O algo así Porque A lo mejor es demasiado Pero pues A quien queremos engañar Muy probablemente Si me lo pongo Que sea una vez Tipo un viernes Para darlo todo ¿Qué les puedo decir? Es muy buena calidad La blusa Está excelente Si no les gusta la blusa Se pueden comprar el suéter Que es muy bueno Muy bueno La calidad es muy buena Pero yo pienso Que lo que le da El look al set Es la camisa Obviamente Que es la que tiene el cuello Que te los pones por encima del suéter Y es lo que le da el beige Igual la falda También está muy bonita Los tonos de la falda Pues resaltan un poquito más El listón que viene Pues no me quedo ni modo Si a ustedes les queda Y la compran Me mandan foto Para ver como se les ve puesto Porque se ve divino Mucho también Es otra de mis prendas favoritas De este haul Porque ya saben Que me gusta todo Esto lo lindo Cute No hay más que decir Más que 5 estrellitas 10 estrellitas Todas las estrellitas Muy buen outfit Si ustedes son seguidores De este canal Les vengo manejando Una extensa colección De barets Como podrán ver A mi me gusta mucho Usar barets Y amigas Que viene la época del año De los barets Así que ustedes soporten Porque aquí va a haber mucho Me van a aguantar Porque va a haber mucho barets A partir de este video Así que Como pueden ver En mi colección de barets Me falta Porque se llaman barets O boines Como quieran decir Me falta un color beige Yo quería un color beige Porque blanco No se me antoja tanto Porque siento que es más sucio Me di la tarea De pedir una de Jess Style Porque varios de estos Boinitas Son de Jess Style Y pues no me ha decepcionado La calidad Sinceramente Me gusta guardarlos Con esta cosa abajo Que es con el cartoncito Con el que vienen Para que mantengan su forma Así que pedí este Que es bastante bueno Como les digo Usted si quiere comprar barets Y no sabe comprar Cuál comprar Fíjense que sea un poquito durito Que no sea muy aguado A lo mejor como este Porque si se fijan Pierde mucho la forma Y es más difícil A colocárselo en diferentes looks Si usted quiere saber Cómo me pongo yo mis barets Ya saben que He usado barets Desde el video número uno En este canal Desde el uno Amigas Lo puse a ver los videos Y me quedé yo No manches O sea desde el video número uno Ya andaba con mis barets de loca Pues en el video de Soft Girl Les enseño cómo me los pongo Por si usted tiene curiosidad Y yo pensé que este color Iba a ser beige Lo pedí en el tono caramel Yo pensé que iba a ser Más o menos así Y me terminó llegando algo así Yo esperaba este color Sinceramente Pues no amigas Me llegó un color ya Muy parecido a otro Que ya tengo Que es este Que es como mostaza O sea No hay mucha diferencia No Y pues ni modo Voy a tener que comprarme otro En color beige O en blanco para que sea ese tono Que yo estoy buscando Que quiero como el color de mi pared Que en realidad mi pared es blanca Pero aquí se ve súper sucia Es blanca y señor beige Yo creo que sería un color entre estos dos Para poder combinarlo con más outfits Y siento que sería un baret muy bonito Que combinaría muy lindo Con el outfit que les acabo de enseñar Y me lo puse para enseñarles cómo se ve Si combina Se ve muy bien Se ve muy cool Siento que es buena la calidad Recibes lo que pagas Sinceramente están muy bien Así que si usted quiere experimentar con baret Voy a comprarlos ahí Son muy buenos Así que como esto es un haul back to school Pues obviamente me tenía que pedir ¿Qué? ¿Qué me tenía que pedir? Exactamente Pues la mochila ¿No? En este caso Yo les vengo manejando Lo que es La tote bag O la tote bag Como usted gusta llamarle Esta la verdad amigas Yo iba a tenerle el wish list Esperando por mí Que lo padre de este tote bag Es que trae cierre Yo soy muy de esas Que trae la bolsa Y se le cae Y se le salen volando todas las cosas Entonces usted va a llevar el iPad a la escuela Si usted necesita guardar sus útiles Su celular Y que no le vaya a pasar nada Pues que tenga cierre Una medida de seguridad muy buena Si sientes que nadie te va a meter la mano Y se va a llevar tus cosas Porque es lo malo de las tote bag A mí me encantan amiga Tengo también Como vieron que tengo colección de baret También tengo colección de tote bag Tengo todos colores, sabores y texturas Y esto pues yo le quería dar mi colección Más que nada por lo del cierre Porque no tenía ninguna que tuviera cierre Y les digo que me hacía falta Y es muy hermosa Muy hermosa Es tipo pana Con un print aquí Esto se siente plastificado Dice woman's Y aquí viene con wholesale no sé qué Por atrás no tiene estampado Es muy básica Muy planita Me gusta el color El tono es con color blanco Lo malo de cuando compras tote bags blancas Es que se ensucian muy fácil y muy rápido Pero no importa Ayudas lavo Es lo padre de estas bolsas Que las metes a la lavadora Y ya Asunto relado Las recomiendo lavar Las que tienen prints así Que las laven boca abajo Volteadas al revés Para que no se maltrate el diseño Porque la lavadora suele maltratar el diseño Y ya me pasó con una Que se valió bien perjudido La imagen que tenía impresa Y me gustó mucho 10 de 10 amigas Me encantó Porque les digo que ya la tenía ganas Muchas de estas cosas que están viendo ustedes Ya la tenía ganas Así que amigas Vamos a continuar con los accesorios Porque los accesorios Se vienen Se vienen Una cosa que yo siempre les voy a recomendar Es los accesorios de YesStyle Si usted ha seguido mi canal O alguna vez ha visto un haul mío de YesStyle Siempre los recomiendo Porque son accesorios de muy buena calidad El 80% de mis accesorios Son de ahí Sinceramente O sea Porque son muy buenos Como les cuento Muchos de mis baretas son de YesStyle Para este haul Me di la tarea de pedir Estos me los acabo de poner Para que ustedes lo vieran No sé por qué no me los puse antes Se me olvidó Son estos Aretitos Que yo ya los tenía Vistos Bien vistos Que son estos Que son como arracaditas Chiquitas En color dorado Que me gusta mucho el diseño Es un look muy rústico Se ven como si fueran tallados a mano Se me hace algo muy muy elegante Y muy versátil Para usar al diario Las arracadas son algo Que se puede usar con cualquier look Sin pensar mucho Fácil de usar Y me hacían falta algo así en dorado Porque ya tengo arracadas plateadas Pero estas se me hicieron muy cute Muy femeninas Me gustan mucho Me gusta también que sean chiquitas Y no muy grandes Wow Me encantan O sea Se me hacen muy muy elegantes Le dan mucha personalidad A la look completo Otra de las cosas Que también me gustaba mucho Y que tenía ya bien vista Que se me cayó Es este collar Amigas Es un collar dorado Yo no compro collares Ahí les va Porque no me gustan Que cuando se van deslavando El cuello se me pone verde Y huele feo A fierro viejo O sea como Y no me gusta comprar collares Yo no uso collares Pero son solo aretes Pero este collar Es demasiado bonito Amigas Es un collar Muy hermoso Que es como si fuera Una moneda Que se me hace Muy muy elegante Simple pero elegante Esto se me hace Algo súper atemporal Que lo puedes usar En cualquier época Del año Si estamos en los 2040 Siento que seguiría Viéndose algo muy como Clásico Icónico Lo único que no me gustó Del collar Es que yo esperaba Que la moneda Fuera como de 5 pesos Y en realidad Es como una de 50 centavos Mexicano Es muy chiquita Yo la verdad La veía en la imagen Y yo pensé Que era va a ser más grande Me gusta mucho el detalle Se ve un poquito económico A lo mejor sí Pero me gusta demasiado O sea Este por ejemplo Me gusta como para usarla Para levelear algún look Por ejemplo Me la pusiera Con el cardigan verde Para darle un look Más elegante ¿Saben? Como es un suéter Muy simple Como para que se vea Un poquito más arreglado Lo usaría con estos Aretitos Y con este collar Se me hace que se iba a ver Súper chic Muy muy lindo Sinceramente Ya me lo quiero poner No me lo he estrenado Pues acabo de abrir las cosas Que me acaban de llegar Y Uff Es que yo lo veo Amigas Y fantasía total Me tardé en pedirlo Me gustaría que fuera Original de oro De verdad O sea Yo ya me veo Poniéndome la verdad YesStyle No lo dije al principio Pero se me olvidó Como siempre No manda maquillaje Y cosméticos A todo el mundo Si usted me pregunta ¿Dónde puedo comprar El maquillaje japonés Que yo uso Para los tutoriales Los puedes conseguir En YesStyle Pero No sé si por la pandemia O qué onda Dejaron de mandar A todo el mundo Cosméticos Vaquillaje Y cosas de belleza En general Según yo Esto es para toda Latinoamérica Creo que en España Si mandan Pero ustedes Déjenme abajo Si su país Si mandan Porque me gustaría Que nos informáramos Todos A qué países Mandan YesStyle Productos de belleza Las ropas Zapatos Y accesorios En general Si mandan Todo esto que les estoy Mandando Si mandan Por algo me lo mandaron Pero Lo que es productos De belleza No Me gustaría saber eso Si ustedes pueden apoyar Abajo en los comentarios Y decirme En qué país Si mandan Esos productos Me gustaría saber Para qué Informarnos Entre todas Y continuando Con los accesorios Amigas Me pedí Estos brochecitos Que ustedes Los van a reconocer Inmediatamente Que yo también Ya les había puesto Súper el ojo Que son los brochecitos Que usa Jenny De Blackpink Que los usó Para un Comeback Aquí les voy a poner La foto Obviamente me los puse mal Pero amigas Están preciosos Lo que nos sorprendió Es que me dieran el par Porque hay veces Que YesStyle No manda el par Son así Tipo brochecitos Que ya vienen Con el muñito puesto La verdad Yo pensaba Hacer estos En do it yourself Porque me gustaban mucho Y son muy fáciles De hacer Me costaron muy económicos No sé si dos o tres dólares Entonces preferí mejor Comprarlos de una vez Los vi en la página Y dije Esto ya es mío Para mí Y para siempre Les tenía muchas ganas La verdad Y usted Que estaba yéndome ahí Seguramente ya los había visto También Y también los quería Amigas Ahora vamos Con la cosa más rara De todo el gol Porque YesStyle También vende peluca Y yo me pedí Un copete falso Yo la verdad Siempre que baja Dos graditos Yo me corto el copete Sola en mi casa Me hago un Sea True Bang Korean Style Hay un chorro de tutoriales Aquí en YouTube Que pueden ver Cómo cortas el copete Ustedes solas Al estilo coreano Y amigas Pues la verdad Yo no soy estilista Y no siempre Me sale bien Así que decidí esta vez Comprarme mi propio Copete falso Para no tener que Desgraciarme mi propio cabello Y la verdad Es que sí da Con mi color Natural Esta es mi raíz Sí da muy bien En el tono Esto pero obviamente Me lo voy a tener que poner Yo creo que con el pelo planchado No sé Ya me lo quiero poner Amigas Así que aguántenme Porque seguramente El próximo video que les grabe Va a ser con mi copete falso Obviamente lo tengo que peinar Y estilizar Pero yo ya lo estoy dando todo Espero Este va a ser el remedio Para dejar de trasquilarme Y mi estilista Va a estar muy feliz de esto Muy chistosa Pero prometo Que lo voy a estilizar bonito Es algo que también Le tenía ganas Y la verdad Es que sale muy económico Para lo que es Y sí se ve de muy buena calidad La verdad Yo lo veo aquí Y sí se ve muy real Usted juzga ya en casita Además amigas Me pedí una mariposita Para el cabello Que es esta Que yo en otro haul Pasado se les había enseñado Que había comprado una Y la verdad Es que la uso Todos los días de mi vida Salió súper útil Me encanta Me la pongo siempre Me hago una media cola Y con eso salgo a la calle Y es súper fácil Práctica de usar Súper combinables De estas que tenía así Esta es en color Como un color caramel Un color beige Hay de varios subtonos Y esta me encantó Entonces la pedí Para que hiciera juego Con la que ya tenía Y poder hacerme el peinado De la chica de la página Así ponerme las dobles Y ya dije yo Me encanta La uso diario Es una señal De que es un producto Que voy a usar Lo necesito Y pues aquí está Se los quería compartir Que es un producto Que sigo usando mucho Y que me encanta muchísimo Recuerden que tenemos Un código de descuento Amigas Priso10 Con el cual Yo sí recibo comisión Si ustedes usan el código Pero pues no es obligación Si no lo quieren usar No pasa nada Abajo los links De todos los productos Muchísimas gracias A Jessestal Por mandarme esta ropita Ellos no me pagan Por hacer el video Solamente me mandan las cosas Para que yo se las comparta Todas las tiendas Que me patrocinan Así lo hacen Nunca nadie me ha pagado dinero Pero yo lo comparto Con mucho amor Para ustedes Que espero que les haya gustado mucho Cuéntenme Cómo les está yendo En este regreso a clases Abajo en los comentarios Muchísimas gracias Por estar aquí Por apoyar a este su canal Su humilde canal Y nos estaremos viendo Para la próxima Adiós Adiós Adiós